Los nativos de Acuario. Nacidos entre el 20 de enero y 19 de febrero. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Fos de Eindel y Max Eindel. Los nativos de Acuario son de una naturaleza retraída y reservada, les gusta ir solos y seguir su propio consejo más de lo que les conviene, porque si esta inclinación de su naturaleza alcanza toda su extensión proporciona tendencia a la melancolía y acaba por convertirlos en reclusos. Tienen unas maneras pacíficas y sociales que les proporcionan muchos amigos, y la vida de sus hogares es generalmente ideal. Están generalmente dotados de gran afección y de una disposición dulce y bondadosa. Siempre están dispuestos a ceder su derecho en favor de un ser querido y dar su brazo a torcer en gracia de la armonía. Además, como Acuario es un signo fijo, sus nativos son muy constantes en sus afecciones así como en las demás cosas. Acuario es un signo intelectual y los nacidos en él tienen generalmente una buena mentalidad, debido a la regencia Saturnina que les da profundidad a sus mentes y el rayo de Urano les da intuición e inclinación hacia la ciencia, la literatura y la filosofía. Tienen una persistencia inusitada en cualquier cosa que toman entre manos y generalmente consiguen lo que se proponen a la larga. Como quiera que Acuario es el signo décimo primero, también se suman en él algunas de las cualidades regidas por la décimo primer casa. Por lo tanto los nativos de Acuario son generalmente muy bien queridos entre sus asociados y tienen muchos amigos. Los nativos de Acuario son muy orgullosos y celosos de la amistad de los demás. Su falta principal es que debido a las características Saturninas son dados algún tanto a la melancolía. Al igual que los nativos de Leo son muy fuertes en sus gustos y simpatías, harán cualquier cosa por aquellos que han conquistado su afecto, pero se resienten de cualquier intento que se haga para mandarles y en semejantes condiciones son tercos en extremo. En efecto, son muy fijos en su actitud mental y una vez que han formado una opinión no cambian de ella tan fácilmente. Son tan sensibles a las condiciones mentales que los rodean que éstas afectan a su ser físico mucho más de lo que ellos suponen porque este es uno de los signos más sensitivos. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Fos de Eindel y Max Eindel.